Tras seis votaciones sucesivas, resulta ganadora por mayoría del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2010, doña Ana María Matute. Le faltaba ese premio, el más importante de las letras españolas que se le resistía hace tiempo, un galardón que reconoce su contribución al legado literario hispánico y su maestría en el empleo de la palabra, el lo más hermoso que se ha creado, según la propia escritora. Ana María Matute escribió su primera novela con 17 años, Pequeño Teatro, que presenta ya muchos de los rasgos que definen su escritura, la melancolía, los escenarios míticos y legendarios, su pasión por la metáfora. Matute es creadora de un mundo narrativo propio que encuentra en el bosque el espacio ideal para echar raíces. A él dedicó su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua en 1998 para ocupar el sillón K, y es precisamente el título de Maga del Bosque el que se ha concedido a sí misma. Torre Vigía, Olvidado Rey Gudú, Los Hijos Muertos o Primera Memoria son otros de sus inolvidables títulos, muchos galardonados con importantes premios. También tiene en su haber una larga lista de obras para jóvenes y niños como El País de la Pizarra, La Oveja Negra o La Puerta de la Luna, el volumen que completa sus cuentos y que acaba de salir este mes. Ahora, a sus 85 años, la dama de la fábula podrá llevar a su amado bosque este nuevo premio y consultar con sus mágicas criaturas el tema del discurso que leerá cuando reciba el prestigioso galardón.